El programa No te la pierdas, que son visitas guiadas a exposiciones, a las muestras más importantes que exhibe la Comunidad de Madrid en esta sala del Canal de Isabel II, también en la sala de Alcalá 31, en el Centro de Arte 2 de Mayo de la Comunidad de Madrid, en otros museos como el Tisenbornemitsa, CaixaForum, forma parte de un programa cultural más amplio que es el 14 de 30 de actividades culturales para jóvenes madrileños con edades de la ciudad. Y con edades comprendidas entre los 14 y 30 años, concretamente estas visitas guiadas, como también las rutas artísticas, culturales, turísticas por la Comunidad de Madrid, van dirigidas a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, porque participan en grupos, en compañía de los profesores y tutores de sus institutos. Van a estar las visitas programadas durante todo este año 2012, de hecho esperamos que sean cerca de 3.000 los jóvenes que puedan participar, como digo, dentro de este programa cultural para jóvenes de 14 a 17 años, alumnos de tercero, cuarto de la ESO, primero y segundo de bachillerato, cuyos institutos de enseñanza de educación secundaria de la Comunidad de Madrid se suman a las visitas y además lo hacen en compañía de los profesores, que yo creo que son los que más valoran el hecho de que puedan participar los alumnos en visitas y talleres. Previamente a la llegada a esta sala del canal de Isabel II han podido estar en el espacio 14-30, donde han participado, han realizado talleres que ya les predisponen a la visita y les enseñan, en este caso, los contrastes de luz y les comentan qué van a ver durante la visita.